Bueno, empiezo con esto. Esto es serio, pero no es muy serio. Yo imagino que esta mesa redonda llega hasta allá y que todos somos parte de esta mesa redonda. Todos formamos un diálogo y tenemos un diálogo de amigos, de jalapeños, que queremos a la ciudad de Jalapa. Entonces, voy a empezar por decir salud y revisar. Con capecina, ojalá yo hubiera una copia. Que me encanta. Sin dejar de bailar. Quiero decirte cuánto te amo. Así. Al ritmo de la música que amamos. Ven, abrázame, sin dejar de bailar. Solo al ritmo de nuestro corazón enamorado. Mírame a los ojos. Deja tu sueño de ambular. Emigremos al Edén, sin dejar de bailar. Gira, gira sin parar. Recojamos añoranzas y felicidad. Todo sin dejar de bailar. Te miro a los ojos hollando. Enamorado. Recordando cada momento vivido. Sintiendo cómo mi corazón se alegra. Porque tienes por tenerte conmigo. Tu mano, mi mano a continuación. Sintiendo el vaivén de tu cuerpo. Recuerdo de alegrías y juegos tenidos. Un beso, sin dejar de bailar. Sin dejar de bailar. Y con el ritmo de tu corazón, marco el compás. Notas de amor. Con la música llegará. Entre tus brazos, bailaré sin parar. De Yolanda Barra. Todo el mundo, no sé, toda la humanidad siempre ha bailado. Desde muy al principio. ¿Qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Qué cosa nos trae el baile? A los humanos que nos da esos sentimientos sensuales, amigos, amistosos y que muchas veces terminan en compañerismo y muchas de las veces en matrimonio, en formar una familia. O sea que el baile tiene un significado muy humano y una presencia muy significativa en cada ser humano. El baile es una experiencia humana, más vívida, que atrae el tiempo cuando bailamos con nuestra compañía. Jalapa sigue siendo bailadora. En otro tipo y con otro ritmo. Pero sigue siendo bailadora. En los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los 40 y los 50, cambió el ritmo, que eran de balses, que ahorita estábamos meditando y cantando. Y cambió a la música del swing después de la Segunda Guerra Mundial, a la música del blues, que ahorita también lo estábamos entonando. Y todo esto se bailaba en Jalapa. Y había varios centros de baile en la ciudad que eran sistemáticos esos bailes. El centro recreativo, los casinos, el español y el jalapeño. Y había, que eran un tanto distinguidos de estos bailes. De la clase acomodada, de los comerciantes, que era el centro recreativo, de la gente que le gustaba también bailar. Cada sábado era en el centro recreativo, generalmente. Eran bailes de cada sábado. Estaba Manolo Vicuña, ya se acuerdan, los hermanos Rodríguez, no sé si ustedes se acuerdan de él. ¿Verdad? Juan. Ah, Juárez, Juárez también, Seattle también. Era la más blanquita, bien que se acuerdan. Bien que eras bailadora. Blanquita. Y eso nos alegraba. El centro recreativo, además, tenía un buen salón de billar. Era un casino también, de la clase industrial, de la clase de comerciantes. Armando Blanco era uno de sus socios. ¿Me acuerdo? ¿Se acuerda de Armando Blanco? Tenía su... Tenía... Vendía libros, era de seguros, tenía seguros. Su despacho estaba ahí en Zamora y Mata. Era uno de los tantos socios, los Bello Torres. En los asientos. Sí. Los Bello Torres, y en fin, todo eso. Me cambiaron, me volvieron al swing, al fock trot, y después vinieron los ritmos latinos, el cha-cha-cha, el mambo, y otra serie de ritmos que se bailó en Jalapa y en todo el mundo, porque fue un ritmo que se involucró toda la sociedad mundial. Inclusive incluyendo Jalapa. Y había otros espacios de baile más populares, como era la playa, donde estaba la alberca, la playa. A un lado de los berros. A un lado de los berros. Y... en un sindicato que estaba, donde hoy está más o menos la parroquia, había un sindicato que también era un baile pulver, y también eran de cada sábado. Y a veces asistíamos nosotros a esos bailes, éramos muy entre bailadores. y los bailes de los estudiantes. Y los bailes... Ah, el baile del estudiante también. Bueno, uno de los bailes más significativos que era cada año, era después del carnaval, el martes, precisamente el carnaval, todo el mundo estaba esperando en el año ese baile. Y era... muy... muy apreciado. O sea, yo creo que era el más significativo, muy aparte de los casinos y de lo que se hablaba en otros lugares. El baile de la preparatoria guardaban una espera de un año y toda la sociedad esperaba ese baile. Y vendían grandes orquestas de Pablo Bertrán Ruiz, Luis Arcaraz, los solistas de Rufín Lara, y otras más, otras orquestas más. Juan F. Garrido. Juan F. Garrido también. ¿Eras bailadora o bailadora tú? La foquetú. La foquetú. Qué bonita la foquetú, ¿verdad? Sí, nos deja un sabor muy especial. Todos bailamos. Y el que no baila, pues cuando menos baila a los ojos. Pues, esa era la... una de las cosas significativas del ser humano y de la ciudad de Jalapa. Yo me recuerdo... Hace tiempo, la colonia española era muy significativa en Jalapa. A festejar la coba donde... A festejar la coba donde... Y había un gran baile ahí. El 8 de septiembre. Sí. La coba donde... La coba donde todos los jalapeños ahí celebraban una tómbola... Preciosa. ...que todos los... Esa sociedad española donaba de lo que vendía ellos, ferretería, barrotes, vinos, por lo que fuera, ¿no? Contrastos, porque había también la de Pérez, que era una tienda que vendía artículos de peitre y de porcelana. También. Y esta colonia se preocupaba por pedirle a los demás comerciantes artículos donados para beneficio y después para beneficio social. Había una gran tómbola muy bonita de peciones preciosas. Sí. Ahí. Que costaba muy barato, por cierto. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos, sí. Pues, y... Este es el comportamiento, pues, yo pienso que ha significado mucho para Jalapa. Esos bailes que unieron a muchas gentes y se formaron muchas familias de esos bailes. Claro que sí. Claro que sí. Pero siempre estábamos al ojo de la mamá, porque la mamá iba con nosotros al baile y le preguntaba ¿con quién bailas? Y si le gustaba, él nos daba permiso y si no, nada más nos hiciera las cejas y dijera señal y que no le caiga bien. Sí. Yo creo que le preguntaba después la mamá ¿cómo te fue en el baile? No. ¿Qué te dijo? Y ya viendo preguntar por avisarnos quién era el buen partido o mal partido pero era muy viva las mamás cuidaban bien a sus hijas. Bueno, las siguen cuidando. Bien, es lo que yo tendría que decir en cuanto a los bailes de Jalapa. Solo salía un aspecto que sería también importante porque los carnavales tuvieron un lugar muy importante en esta sociedad jalapeña de los 40 y 50. y realmente los bailes los carnavales eran carnavales muy alegres el que no digo que todo el mundo se disfrazaba pero si había disfraces y el principal disfraz y fácil de ponerse pues era el de encapucharlos que ahí las muchachitas se quería esconder tras eso pero siempre al verle los ojos o al escuchar su plática distinguía uno quién era porque nos conocíamos no querían saber que andaban danzando en la alegría y era toda la calle de Enriquez y el parque de Juárez principalmente en la época del gobernador Jorge Zerdán Jorge Zerdán un tanto de le tocó a Juan Antonio Muñoz todavía pues sí y los organizaba la Cruz Roja sí y cómo se llamaba este muchacho que estaba siempre organizando los bailes con la Comisión Federal sí cómo no que una vez dispersó de escómate con él duró muchos más años en esa organización y él también sembró plantas ahí en el parque Juárez me acuerdo unas jacarandas preciosas que ya se han caído que se están acabando el aire del carnaval era ahí los carnavales eran llenos de alegría y de seriedad fueron degenerando con el tiempo por eso se acabaron pero debían de conservar esa seriedad que debe tener la autoridad para regirlos y para ordenarlos pero el carnaval es una parte de la disipación de la alegría del recreo humano yo creo muy necesario había en cada esquina una orquesta había de danzón había de valses para que cada quien bailara lo que le gustaba y lo que y lo que quería hacer había las orquestas en un tablado y bailábamos alrededor ¿te acuerdas? era muy era muy bailador por lo mismo y la cuestión de que no tanto disfrazamos eso nos ayudaba también a disipar los temores claro y sobre todo a jugar bromas eso también sí era muy interesante muy divertido los carnavales eso nos hace falta si me permites Tomás yo agregaría tres bailes más que fueron muy populares aquí en Carnaval en la época de Adalberto Tejeda donde se cometieron muchos actos sacrílegos cerraron la iglesia del Ike no la actual porque ya la modernizaron pero había una iglesia que la cerraron y la utilizaron como salón de baile posteriormente en la época de Ruiz Cortines la terraza del Parque Juárez sirvió de pista de baile cada ocho días cerraban la terraza los domingos los domingos en la noche y costaba un peso la entrada nada más para los artesanos las mujeres entraban gratis y el dinero que se recababa era para la campaña alfabetizadora y otro baile popular que hubo en los estudiantes sobre todo normalistas y preparatorianos fueron los famosos huesos yo no sé qué le llamaban huesos pero pintaban en el momento en que había un hueso por la tarde en el pizarrón de la escuela en el secundario de bachilleros que a mí me tocó estudiar ahí pintaban un hueso grandote y hueso en casa de fulgarita de tal y la cita a tal hora y bueno pues había que ir a los bailes ahí se juntaban normalistas y preparatorianos ahí donde las preparatorias normalistas sobre todo convivían con los preparatorianos aunque ya después nos peleábamos en las canchas de deporte bueno yo agregaría nada más esos tres bailes populares porque también eso nos dio oportunidad de conocer a nuestra novia formar buenas relaciones y alegrarnos como ven el tema para mucho pero sobre todo para darle un fuerte aplauso a Tomás